Hostia la tocha, madre mía. ¡Ojo! Sarkocot metiéndole un mapa a Lightning. ¿Se ha caído? No sé, se ha caído. ¿A un paro o no? No, no, se ha caído. Hay que mejorar la comunicación. Pero vamos, de aquí arriba. No sé, tío. Había un momento en el mapa que me estaba golpeando solo de todos los que escuchaba. Yo no me da que juego solo tirando un bug, porque no me da que coger el cash. Pilla el otro y pilla atrás después. Pilla el otro y dale para atrás. Pues ya nada. No me dejan. Toma. B, ¿no? Que no me deja pillar el cash. Cuando mueras, cuando mueras. Que hay un tiempo de retraso para pillar los pollos. Desde que empieza la partida. Izquierda nada, ¿eh? No hay nadie dentro. No hay nadie dentro. Está en blanco. Ahora es ahí no dentro. Logi, logi, logi. Está tocado. Buena. Dos lobidos, lobidos. Pusate, pusate. Anda por culo por ahí. Cero. Bueno. Conducto, conducto. Muerto, 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 muerto. ¿En qué lado hay conducto? Vale, muerto, muerto. Vale, vale. Está muerto, está muerto. Mira, 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 mira. No. No me has tomado la barra. Joder, no me desliza, tío. Tengo al backpushado aquí, eh. Muerto. O te vas. Izquierda, sigue. Ahí nos ve, ahí nos ve. ¿Tenéis solo dos? ¿Tenéis solo dos en al? Cargo piña, cargo piña. Cargo piña ahí, cargo piña ahí. Cuidado, cuidado. Lo he dicho, eh. Yo sí. Tengo conducto yo. Tengo mi ventana. Muerto, muerto, delante. Delante, 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 sale. Estoy andando por culo en B, eh. Duy por culo en B. Quedan dos vivos. Ahí en B, crash en B, crash en B. Parale, está bien, está bien eso. Ah, tocao, tocao. Joder. Qué mal fallo le he hecho, tío. Conducto, conducto. Mira, conducto. Llegamos, llegamos. Cafetería nadie, cafetería nadie. Solo, cuidado, conducto el crash. Conducto el crash puede estar, eh. O pushear nuestra base. ¿Por dónde queréis ir? Decirle ya. Yo voy a dar la vuelta a boli izquierda, eh. Yo voy a dar la vuelta a boli izquierda, eh. Demi c' en nuestra base, Demi c' en nuestra base. Demi c' en nuestra base, Demi c' en nuestra base. ¿Y otra? ¿En la espalda? Ah, míralo. Demi... Dos cafés, dos cafés, dos cafés. Demi... Toma arriba yo, toma arriba yo. Toma arriba yo, toma arriba yo. Una bala arriba, una bala arriba. Recon y crash colados. Recon y crash colados en nuestra base. Arriba azul, eh. Arriba azul. Mierda, he dejado apuntar justo, tío. Arriba azul, me lo matas. Arriba azul, me lo matas. Vale, dale, hay que hacer respawn a esta. Hay que hacer respawn a esta, hay que hacer respawn a esta. Demi c' en nuestra base, Bacali. Dios. Conduto, conduto, conduto. Hay dos. Bacali, Bacali. Tiene dos en la espalda, Cerver. Tiene dos en la espalda, Cerver. Tres en su base, tres en su base. Tres en su base. Hay dos colados en Bacali, eh. Hay dos en base colados, chavales. Eso es lo cual y no sé quién más. Bueno, rapidez, 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 rapidez. Otro rapidez. Otro escalera, escalera, escalera dos, escalera dos. Tres escaleras, tres escaleras. Hay tres en el avión. Queda un avión hacia izquierda. El del izquierdo ha muerto. Derecha, derecha, no bala, derecha, no bala. Muerto, muerto, derecha. Aguanta y entramos. Tiro piña, tiro piña. Buena piña, buena piña esa. Va a tocar, lleva dos balas. Tres balas. Para otro hit. Te tengo izquierda, te tengo izquierda. Te tengo izquierda. El Demi te dice a izquierda. Buena kill. Buena lobby, buena lobby. Entramos, entramos, que está el Cerver en la lobby. Entrar ahora, deslizar. Escalera ha tocado. A ver, echate, 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 echate. Vale, echate. Va, dale. Sigan escalera al pavo, eh. Una, 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 una. Dos, seis. Tres escaleras. Tres escaleras, tres escaleras. Exterior, muerto, escalera. Es triple, es triple, es triple, es triple. Ah, es triple. Ah, es triple, eh. Le sacamos dos kills. Le sacamos dos kills. Ir con calma, que tenemos mucho tiempo. Sí, sí, cabeza. Cala, cala, cala. Muerto, muerto, muerto. Le sacamos tres kills. Aguanta, pollo, aguanta. No, 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 no. Escalera, escalera, escalera. Vale, yo te tengo, te tengo el exterior, te tengo. Vale, yo tengo escalera. Yo tengo escalera. Miradlo, miradlo, vi todo, miradlo, vi todo. Miradlo, vi todo. Escaeras, 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 escaeras. Lo hay wanzo, lo hay wanzo, lo hay wanzo, y crash. Tres tocaos, tres tocas, tres tocas, lo hay wanzo. Cuatro vidas, cuatro vidas, cuatro vidas. Vale, te apollo, te apollo, te apollo. No muere, tío, back, tío. Puto linea. Aguantad, que llegamos y no reaparecen ya ellos. Ve a buscarla. O quédate tú ahí, yo voy a buscarla. Quédate tú ahí, que a ti te vean, pues. ¿Quién es, que quedo? Raddy, Radical. Vale, ese chalaco me piñase. Yo tengo silencio mortal. Ahí acaban de poner un trozo, ¿no? Como va. No. No la pego. Deja, déjate ver, déjate ver. Pero no mueras, no mueras. Hola. Ah, tío. Claro. Si alargamos santo me lo ha matado por la espalda, tío. Intento hacértelo. Ah, santo dentro, santo dentro. Es que no sé, tío. Yo... Es que hay que apuntar a una puerta de una escalera, tío. Deja de rayarnos, tío. Deja de rayarnos, porque si no esto es una pérdida de tiempo, tío. Ya, ya. Pero es que mira esto, esto es lo que no se puede hacer. Mira, esto. Esto de aquí. ¿Les dejo tocas a tres? ¿Aquí? Mira esto. Mira esto. Sale uno solo. Otros por ahí que no hacen el trade disparando. Lentísimos todos. Es que... Es que solo ha ido un tío. Solo ha ido... Solo ha ido Samurai a un callout de están tres tocados. Y están en una puerta encerrados, tío. No sé, tío. Yo... Me rayo mucho con esto. Ah, venga. A la gala, pues nos ratéis, coño. A la gala. Uno B. La de izquierda. La de izquierda. Es uno solo. 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 Se van, se van para atrás. Se van para atrás. No sé qué están haciendo, eh. Ventana ha muerto uno. Otro ventana. Otro ventana. Dos ventanas. Dos. Se me han colado. He tenido timing, he tenido timing, loco. Vaya, tela. Vaya, tela. Aguanta, aguanta el de la espalda. Entramos a la E. Hay que descender la B. Hay que descender la B. Dos B, dos B. Tocados. Bueno, aquí estamos. Vete para ventanas, Samu. Vete para ventana o café. Ventana o café. Vaya, adelante. Vaya, adelante. Vale, aguanta Healy. Que no coja la ventana. Que no coja la ventana. Que no coja la ventana. Derecha, derecha ventana. He tocado. Tiene he echado una bala. Otro conductor. Tengo conductor yo. Tengo conductor yo. Tengo conductor yo. Tengo conductor yo. Hay una ventana. No, 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 no. Viene Gancho, eh. Muerto, muerto, muerto. Gancho por ventana, creo que he escuchao. Gancho por... Está dentro. Ahí no dentro. Ahí dentro. Sword War. He tocado. Aguanta, aguanta, Radia. Aguanta tu solo. Ahí ya está. Son dos en B, chicos. Son dos en B. No, no iries pintando a la gente, por favor. Vaya ha tocado. Vaya ha tocado dentro. Hay que defender la B. Hay que defender la B. Hay que defender la B. Tengo aquí a la izquierda. Muerto, tengo otro... Venga, ya está, ya está. Se puede defender la Alfa ahora, eh. Venga, que solo es uno, dos. Solo es uno, dos. Solo es uno, dos. Sí, sí, sí. Vale, vale. Gancho, gancho. Gancho por ventana, creo. No, no, gancho aquí, gancho aquí. Dos cafés, dos cafés. Te miran eso, eh. Te miran eso, Radia. Otro más, otro más. Queda uno. Quedan dos dentro. Quedan dos dentro. Quedan dos dentro. Aguanta, aguanta que llevo, aguanta que llevo. Dos en B, dos en B. Muerto uno. Otro más, otro más. Tengo la izquierda yo entera. Tengo la izquierda yo entera. Tengo la izquierda yo entera. Vale, 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 vale. Cuidado. Casi no queda tiempo. Casi no queda tiempo. A ver, vete, vete. Te dejo, pollo. Ayuda, nada. Ahora dobles aún. Oh, queda el enlayer. Te va, te va. Van a disparar, queridos chicos, eh. Aguanta, aguanta. Seguro. 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 No, por si acaso. Me he quedado en la ventana de B. Ventana, ventana, ventana. No tengo balas yo, tío. Muerto uno. Otro tocado, tocado, tocado. Otro ventana, otra ventana, otra ventana, otra ventana. Tengo ventana yo, tengo ventana yo de esta abajo. Está aquí ya, está aquí ya, está aquí ya. Están aguantando contra él. Me he tocado. Izquierda, izquierda. Izquierda, Izquierda. Izquierda, Izquierda. Izquierda. No mueres, tío. Le he dado balas al mí, tío. Y no tenía barra. Perdemos B. Vale, están. Defender la B. Defender la B. Defender la B. Vale, vale. ¿Te hace falta vender eso? Vender eso, vender eso. Uno lobby, dos lobby. Tengo máquina de guerra. Vale, vale. No hay lo de antes, bro. Tienen que entrar, tienen que entrar, tienen que entrar. Manto mi lobby. Tienen que entrar. Bueno, vale, bro. 6 para 4. A poco, a poco. 3 B. Le he dado bala, le he dado bala en la cabeza. Ahí no me dio. Ahí no me dio. Subir arriba, por dios. Cuidado, cuidado. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Vale, vale. Ahí no nos va a hacer. El setup es horrible, bro. Había visto uno por medio, eh. Venga. ¿Aló? Abajo. Base, base, 2, base, 2. Base, 2. Base, 2. Yo sí, yo sí. Miradme la derecha. Miradme la derecha. Miradme la derecha. Yo no lo digo por tío. Lo digo por ley conducta. Arriba, arriba, arriba. Va, estoy muertísimo. Tienes terminado. Una baja literal. Yo voy allá. Es que no, tío. Es que no, tío. No te la quedas. Ooooo. Vamos a ver por qué. Es que no sé. Cuatro. Dice Radical. Me come en la lobby. Somos seis pa' cuatro. Y estáis. Él se ha muco lao. Y el poño en conducto. Metido, además. Pa' hacer un trade rápido, seguro. Desde el conducto desde allí, tradeamos rápido. Segurísimo, tío. Ah, si era cuando se me salió. Se me iban del lobby. Tú estabas bien Cerver ayudando al Rady. Yo no lo he dicho por ti. Claro, pero porque somos... Había mandado el segundo para que no se la ronda nos toma la A y nos toma la B, tío. O sea, si es que si no sabemos defender eso, yo ya me retiro el cabotuti. Está vale. Lleváis trophy, tío. Uno. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. A la derecha del Heglis ahí no, eh. Perdón, te lo doy yo. Sí, maceta puseado, maceta puseado. Nuestro maceta, nuestro maceta. Vamos por el límite ahí. Perfecto. Va, venga. Puseando derecha, puseando derecha. Está puseando derecha. Es por izquierda también. Sí, la ventana, eh, porque tienen que estar puseados ya. Va a haber uno en la izquierda bloqueando el de la ventana, seguro. Alcalino y nadie. Me quedo ya, me quedo ya. Es el battery, creo. Hay dos, hay dos, eh. Hay dos. Muerto uno. Otro derecha tocado. Guantadeo. Bueno, ventana, buena. Dos teotown, teotown, va. Es tres, eh. Puedo entrar a una. Mío, 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 mío. No hay nadie. Cuidado, como no es a conducto. Dispara, 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 dispara a la puerta, dispara a la puerta. Vale. Tienen que entrar, tienen que entrar a muerto, tienen que entrar a muerto con la piña. Tocado, tocado otro delante, tocado otro delante. Coged el conducto. Tengo ventana, tengo ventana yo, tengo ventana yo. Vale, yo tengo el conducto, si quieres, pollo. ¿La has dado, la has dado? No. Está quedado con vosotros, va. Ya está, atrás de los papay. Ventana, ventana ya, ready, ventana ya, ready. Muerto, muerto ventana. He pillado, he pillado. Hay que salir, en realidad hay que salir, hay que salir. Otro, otro más, otro más. Está ICR, ICR ahí, tú. Cuando todo uno, cuando todo uno, le comiendo rápido. Buenísimo, venga, pa'l punto, pa'l punto, pa'l punto. Cuidado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí coló, se en base, ahí coló, se en base. Este stun, este stun yo también. Tocado, tocó, tocó, tocó. Están en el harping, en el harping de la derecha, en el harping de la derecha, en el harping de la derecha. Tocado, muerto. ¿Han tirado pepos? ¿Han tirado pepos? ¿Han tirado pepos? ¿Han tirado pepos? No, no. Cuidado, muerto, muerto. Cuidado, muerto, muerto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No hay de cara, no hay de cara, no hay de cara. Vamos a jugar por aquí. Hay dos colados, tú, el que los que aparecen ahí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. No te voy a responar ese hombre, eh. Tengo pulso, eh. Joder, siempre maté. Tenis muerto en la espalda. Si no tenéis trofe, meterse al lobby es un suicidio, eh. He puesto trofe ahí. Pepos, pepos delante. Pepos en trofeos, eh. Meto al trofe, meto al trofe suyo. Lobby, lobby, lobby. Lobby azul, lobby azul. Ah, me matan dos. Me entran dos al lobby. El de Pepos estaba puseado, eh. Tiro, tiro, pulso. Tiro pulso por delante. Tiro pulso por delante, ya está. Muerto en un lobby, muerto en un lobby. Tengo puas, eh. Ha matado uno. Somos 4 para 4 delante. Bacaleo no, Bacaleo no. Hay que matar ya, hay que matar ya. Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. Otro, mató, 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 chavales. Otro, mató, mató, mató. No, mató. Ahí, no lo sé si mirar eso. Fueron furrango. Están todos muertos. Están todos muertos. Están todos muertos. Tiro piña, tiro piña, tiro piña a escalera. Tiro piña a escalera. Cuidado. La tengo yo. Fuente de rastas. Fuente de rastas, quizás. Tengo yo escalera. Tengo yo escalera hasta aquí. A ver todo el trofeo. Manes tuneo, manes tuneo, manes tuneo. Manes tuneo, manes tuneo. Aquí voy a rastraquear. Aquí voy a rastraquear. Aquí voy a rastraquear. Es que tengo que ir yo a mirarlo. Los mato. Entra, entra al back. No muere, tío. Cuidado que hay tiempo. Joder, légete las putas malas, tío. Esto se ha ido a la mierda. No, otra vez, tío. ¿Pero estamos tontos o qué nos pasa, tío? Venga, tomas por culo. Vamos a espabilar en los calos y en los chals fáciles, tío. Es que no sé. Una puta puerta, eh. Es una puerta, tío. O sea, no puede ser que estéis dos en el avión y ninguno esté mirando el lobby. Que tengo que irme yo, que los del avión son los que tienen que mirar el lobby. Yo miro las escaleras, tío. Si es que lo dijimos de ganar el TP. Sí, pero si es que pasa todo el rato. Ha pasado todo el rato lo mismo. La misma jugada todo el rato. La puta misma jugada. No he jugado con 3,0 en mi vida. Tres rondas regaladas. Teníamos que haber ganado 3-0. Si lo importante es que podríamos, el caso es si lo haremos algún día. ¿Te han dicho que se va a venir el Kovac ese o no? ¿Qué Kovac? No me acuerdo como se llama, tío. El suyo. El Gooty, el Gooty ese. No te han dicho nada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tío, es que qué rabia, tío. Que hacemos lo difícil y lo fácil lo fallamos siempre. Además, o por comunicación o porque no miro. No, 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 no. No, 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 no. Cuando no tengamos especialistas vamos a ir aquí a B, en control Aquí ha cortado, pulsamos la L y cuando tengamos la kill de la L volvemos a stackear y al medio nos asomamos. Fuera, muerto, muerto. Stackear, stackear. Arriba dos, arriba dos. Stackeamos, stackeamos. Uno montañano, montañano, montañano derecha. Cuidado la espalda vuestra. Vuestra espalda, vuestra espalda, vuestra espalda. Vuestra espalda, vuestra espalda. Vamos a ganar dos. Uno no está rezo, pero ya no ha rezo. Hay tres colados. Sustran, sustran y uno. Uno de izquierda muerto, queda de derecha. Radiant tocada en el anterior. Tocada, tocada. Slayer tocada, se va para la naranja. Hay dos colados, hay dos colados. Codo, codo, codo pusea, codo pusea, cabeza, codo pusea. Muerto uno aquí. Ah, que no la habis matado. Podéis volver B, eh. Solo hay en un B, solo hay en un B. Vamos pa' ver, vamos pa' ver, vamos pa' ver. Decidir, decidir, decidir. Bueno, es joder. Ya lo hemos dicho y ya lo hemos dicho. Vale, vale, vamos pa' si queréis, vamos pa' si queréis. Hay kills, hay kills. Los que vais pa', ¿por qué no me decís muy parado? Vale, vale. Vamos, ve, vamos, ve. He ido aquí, he ido. Muerto. He que hablan las cosas, tío. Hay nadie dentro, hay nadie dentro. Cruzo, cruzo, cruzo. Acá van a entrar dos, acá van a entrar dos, acá van a entrar dos. Tocados, tocados. Lo parezco una puseadísimo, eh. Aprovechad, aprovechad, que está colado. Aprovechad, aprovechad, que está colado. Sí, sí, sí. Intentad sacarlo, si podéis. Cuatro respaldando uno. Medio, medio, one zone, medio, one zone. Medio dos, medio dos. Tocados, tocados. El Crash y el Rubin, creo. Da igual. Hay tres, hay tres. Hay que ir al alfa, hay que ir al alfa, en verdad. Yo iría a B, eh. Yo iría a B, es un tic. B es un tic. Una bala, una bala a medio, una bala a medio. Otro bala a medio. Os espero y nos la jugamos a un push. Os espero y nos la jugamos a un push. Os espero y nos la jugamos a un push. Irbe, irbe, irbe. Hay tres codo, hay tres codo en push a todos. Vale, se ha tirado a B, se ha tirado a B, se ha tirado a B. Ah, naranja al back. Mete ventana. Tenéis uno abajo, eh, mínimo. Uno exterior. Tengo que hacer aquí push a B. Ah, están todos suciados. A mi me han hecho respawn todo el rato, tío. Todo el rato. Ya está. Cuando te pillan los spawns. Cuando te toca a ti pillarlos todo el rato. Continuar. Claro. Yo lo que hago cuando te pillan respawns me pongo la IC de relamados, me quedo ahí atrás esperando. Lo que no podéis hacer tampoco, en plan, si aparecéis muy pusheados y sabéis que hay tres colados en base, no dejéis morir a tu compañero porque le van a hacer respawn, 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 tío. Y aquí, aunque estés colados, te van a sacar de una, ¿sabéis? Luego le hablamos, pero vamos, si jugan ahí si hay tres, es intentar hacer los trades, en plan, no sabéis corriendo y ya está. Voy a alfa con ellos, eh. O sea, no podemos ir dos alfa, eh. Voy con ellos, eh. Viene, viene gancho. Viene gancho. Viene gancho. Tiran fiña, tiran fiña, trofi. Muerto uno. Dos, que antes más, que antes más. Muerto otro. Cuidado uno, queda uno, queda uno, queda uno. Quedado otro, quedado otro delante, pushead, pushead. Para respawn, para respawn. El último que bloquea a la izquierda, el último, que vaya para la izquierda. Otro más lobby. ¡Madre mía! Otro más, otro más. Me han tirado el mapa con una bala, tío. El de, el de, el de, el de naranja. Así está de fin, así está de fin. Tenéis que ayudarlos en alfa, creo, eh. Creo. Llego, llevo, 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 llevo. Hablas, hablas, hablas. Tira el gancho por arriba a mí, a loco. En B hay uno, en B hay uno. Otro más tocado de cara. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Cuado nada, eh. Creo que van para B, creo que van para B. Perdemos, perdemos. No, no lo escucho, no lo escucho, por favor. Vamos a buscar una kill, vamos a buscar una kill rápida. Hacemos refund. ¡Mátame ese, mátame ese! ¡Mátame ese! ¡Mátame ese! ¡Mátame ese! Una bala, tío. Buena. Está en exterior, eh. Tocao, tocao. Hay que ir a B, hay que ir a B. Hay que ir a B, Alessandro. Esto va en B, esto va en B. Si lo pilláis por la E, pues ya lo matáis, eh. Joder. Dos tocaos fondos al en medio. Con naranja, Cerber, naranja. El ruin y otro más. Muerto a uno. Muerto a otra en B. Quedan dos en B. Ha pasado de largo, te tengo en izquierda el rato, te tengo en izquierda el rato. A derecha, derecha. Puxale, puxale, puxale. Me viene, me viene a mí. Te va, te va, te va. Bajado rápido, vamos a Fa. Vamos a Fa, vamos a Fa. No sé nada, No sé nada. Vamos a Fa rapido. Tiro piño a su lado, tiro piño a su lado. Hay cuatro a mínimo, eh. Uh, hay cuatro a mínimo. Le tira piño a su lado, eh. Si en 3 para la derecha. Si en 3 para la derecha, si en 3 para la derecha... Noo. Irbe, irbe, irbe Vendela, vendela Intentamos enterrarme y le sacamos vidas O que quisiera Si te haces la killa, yo no, no, eh Van para B2, van para B2 a muerte 2AB Está por el exterior, exterior Y otro subterráneo, subterráneo Hay que entrar que lo toman, hay que entrar que lo toman, eh Una bala, una bala Estábamos mal, tío No, porque no sé qué Esto, no sé Hay tres de ellos que tienen menos chave que una planta Empezamos, rebamos todas las rondas, tío A ver si no van a morir, no, tío Vamos pa' ver, a ver No, no tienen puas No hay más puntos, ¿eh? Bueno Pueden telepatering, ¿eh? Fuera, 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 fuera No le he matado, no le he matado Es el Radiant, es el Radiant Está al fondo, está al fondo Están tardando mucho, eh Están tardando mucho Radiant toca... No, no puedo hacer nada antes de eso Slayer toca en el spawn, Slayer toca aquí, aquí, aquí Te tengo delante, pollo Te tengo delante, tío Vale, vale, vale Te lo hemos dicho, carón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llevan a ver, al fondo Ya, en crack, eh Tocó a tocar el Slayer Lleva a racha el Slayer He de peinado Otro a la izquierda, Cerver Eh, izquierda, izquierda La que spawnen ahí Aguanta, aguanta Aguanta, que te lo mato Aguanta, que te lo mato Muerto Ayúdame, 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 ayúdame Ahí no con la naranja, ahí no con la naranja Empezamos desde cero, empezamos desde cero ¿Quién es el de su base? Ahí no hay nada, ahí no hay nada adentro Matas a uno, matas a uno, no mueres, buscas una kill, buscas una kill, por favor, solo una kill Solo una kill Está aquí, está aquí Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Muerta la vi, ahora aparecen tres allí Cuatro daos, cuatro daos, cuatro daos Aguanta, te ayudo, te ayudo Una bala literal izquierda Vale, te van por izquierda, codo, codo, codo Sí, sí, pero nos han visto al Rambo, nos han visto al Rambo Vale, estengo afuera, estengo afuera yo, estengo afuera yo Estengo afuera yo, estengo afuera yo Lo vi, lo vi, codo, lo vi battery y el ruin en el codo Apetad el trofis si podéis He petado, he petado Se han asfaltado Fuera, 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 fuera Ay, tío, joder, no me caen, eh Te has metido, te has metido Que no nos controlen, codo, que no nos controlen Fuera, fuero, 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 fuero muerto Vip la vuelo, huido, fuero muerto ventana Muerto ventana, ventana , ventana, 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 fuero muerto Medio back, one shot, medio back, one shot. Tenéis dos otros más a la derecha, vamos. Tempe, tempe también arriba. En la ventana, el tempe, sí. Vamos a cambiar el chip porque si no nos va a servir de nada jugar los dos mapas que quedan. En el momento de baño. Como os empecéis a venir abajo y a callar y tal, es que no sirven a jugar. Aquí te lo han dicho, es algo como un melón. Cuando nos pillen respawn en frequency, lo que hay que hacer es no salir corriendo, es correr para atrás y esperar, bitear. Y piqueas y ya está. Descuándose la columna y esperamos a que los carropares carnos, los que estén delante, hagan el pinch. Y ya está, y limpiamos la base y tiramos para adelante. Vamos a hacerles el chal, nada más spawnear corriendo, es un 50-50. Gracias. Vamos, vamos. Vale, no. Vale. Nos vemos. Vamos hacer. Vamos. 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 Gracias. 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 se ha ido a cagar o a que? Pusin contra Lightning Panda, se acabo de jugar Lightning Panda Vuelvo a jugar, que tengo todas estas cosas agarrasadas Ya estoy